Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Pocos seres humanos visualizan el futuro como lo hace Elon Musk. El CEO de Tesla Motors siempre está detrás de algún proyecto que ofrece soluciones tecnológicas innovadoras a los problemas actuales de la humanidad, como Tesla, la compañía de supercoches eléctricos que disminuyen el impacto ambiental de combustible y que apunta a un futuro donde los coches se conduzcan solos. También lo es SpaceX, una empresa de la que os hablo mucho, mucho, mucho en este canal. Una compañía que busca el futuro de los humanos en el espacio y donde recientemente pudimos ver aquí, cómo pudieron enviar sus primeros astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y créeme que el objetivo va mucho más allá, algo así como interestelar. Y bueno, ahora llega Neuralink, la otra empresa que dirige Musk y que ya tiene un año desde que se presentó al público. Un proyecto que trata de un dispositivo que, básicamente, conecta nuestro cerebro con una inteligencia artificial. Con el objetivo, por ejemplo, de tratar a pacientes con problemas de parálisis con implantes en la médula espinal y ayudarlos a caminar de nuevo. Alucina mandarinas. Esto lo hace a través de un implante en el cráneo que recoge la actividad neuronal y luego un dispositivo externo la envía a una computadora. O bueno, al menos así era la idea inicial. Y es que Musk ha presentado recientemente al mundo los avances de la compañía con el volumen 2 del dispositivo, que ha venido con nuevas demostraciones, pero también con un nuevo diseño. Pero, ¿qué tan cerca está Neuralink del objetivo? ¿Cuándo será aprobada en humanos? ¿Qué avance ha mostrado el proyecto? Todo esto y mucho más lo veréis aquí en este vídeo, así que te recomiendo que me acompañes. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Cuando Elon Musk presentó el dispositivo de Neuralink en julio del 2019, el mundo se sorprendió ante la inevitable figura del futuro, donde los humanos y las computadoras funcionaremos juntos en la sociedad, como si predijeron tantas producciones de Hollywood. Sin embargo, ha pasado un año y pareciera que el proyecto de más aún está empezando a gatear. Pero bueno, hace unos días, el multiceo de origen surafricano presentó al mundo una versión 2 del dispositivo de Neuralink trabajando en un ser vivo. Pero claramente no se trató de un humano, sino más bien de un cerdo llamado Gertrude, que fue el portador del chip, que mostró los avances de Neuralink en su nueva versión. Por cierto, las redes sociales ya nombró al cerdito como Seapork, tela marinera. Pues bien, a través de una transmisión en directo, Musk mostró el nuevo diseño del aparato, que ahora luce como un pequeño implante redondo, del tamaño de una moneda con pequeñísimos cables que se implanta en el cerebro y envía su señal a través de Bluetooth a la inteligencia artificial. Y así pudimos ver como el chip, con sus electrodos, recogía la actividad cerebral de Gertrude, provenientes de los estímulos recibidos en su hocico, donde los cerdos tienen miles de terminaciones nerviosas. Cuando el animal olía y tocaba superficies, entonces la computadora conectada al dispositivo, mostraba la activación de las neuronas del animal. Ojo, que es un buen avance, pero lo cierto es que el propósito principal de Musk con el evento, fue llamar la atención de personal capacitado en robótica, programación y demás departamentos necesarios en su empresa para hacer avanzar el proyecto. Ah, y también presentó el robot encargado de hacer la implantación del dispositivo. Un procedimiento ambulatorio y prácticamente invisible, además de no traumático. ¿Qué es a lo que apuntan en Neuralink? ¿Es realmente así? Pues bien, Musk hizo énfasis en la seguridad de los procedimientos, haciendo referencia a su otra empresa, Tesla, donde los automóviles son de 5 estrellas en todas las categorías de calidad y seguridad. Aunque, obviamente, no es igual hacer coches que operar cerebros humanos. Y es que, incluso Neuralink ha recibido críticas de sus ex empleados, y de los primeros que iniciaron el proyecto en 2017, solo quedan dos, aún trabajando para más entre los casi 100 empleados actuales de la empresa. Para el siempre ambicioso Elon, su empresa empleará hasta 10.000 profesionales en el futuro. Pues bien, las críticas principales tienen que ver justamente con el carácter ambicioso de Musk, pues el dispositivo no es solo una innovación tecnológica, sino que implica un avance médico y quirúrgico importante. Algunos aseguran que en Neuralink se piden avances rápidos, algo que sí, es normal en las empresas tecnológicas, y se presiona al personal para dar resultados que no son tan sencillos, sobre todo aquí, en el tema médico. Pero desde un principio, Musk explicó que el dispositivo sería poco invasivo y sería un robot quien se encargaría de implementarlo en los humanos, con una tecnología muy innovadora, que utiliza pequeños hilos para la implantación. Pero, a pesar de presentar el robot y demostrar que implantó el aparato en el cráneo de los cerdos, el procedimiento sí luce invasivo, ya que debe ser aplicado con una cirugía que puede exponer el cerebro. Está claro que no es cosa fácil. Además, otro reto que debe afrontar Musk y las tecnologías con interfaz entre cerebro y tecnología, es justamente, el comportamiento del órgano más importante de nuestro cuerpo. Y es que el cerebro es un órgano que no se lleva muy bien con los dispositivos extraños, ya que suele corroerlos y expulsarlos de la zona. Y es por eso que Musk cataloga al ejemplo de Gertrude como un gran avance, pues según él, el animal lleva dos meses con el dispositivo y sigue funcionando. Es una buena señal para los humanos, dijo. Y para los amantes de las conspiraciones, que piensan que el chip es parte de un plan para el control mental, Musk presentó a un cerdo llamado Dorothy, que le fue implantado un dispositivo y luego extraído. Así Musk explicó que el procedimiento es totalmente reversible y no deja ningún efecto en el paciente. Pero el objetivo de Musk siempre ha sido ambicioso, no solo en Neuralink, sino en todos sus proyectos. En este caso, él ha hablado de la simbiosis entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Suena como algo futurista, sí, pero ciertamente ya nuestra vida está fuertemente vinculada a la tecnología. Y esto solo sería un paso más entre la interacción entre nosotros y el mundo digital. Ojo, un gran paso, quizás un salto. Con Neuralink, los objetivos más cercanos son médicos, como te decía antes, por ejemplo, tratando a pacientes con problemas con parálisis con implantes en la médula espinal. Y es que, que estas personas vuelvan a caminar, es algo que Musk ve como posible en poco tiempo. ¿Demasiado optimismo? Seguramente sí, la ciencia lleva su tiempo. Además, Elon asegura que el dispositivo que desarrolla Neuralink también será de ayuda con otros problemas neurológicos como la pérdida de memoria, el insomnio, la depresión, la ansiedad, las adicciones, los ataques de epilepsia y de más daño al cerebro. Algo que pinta muy muy bien, pero habrá que esperar, claro. Aunque el principal problema es que es precisamente el cerebro el órgano que menos conocemos de nuestro cuerpo. Pero para él, el gran objetivo a largo plazo, es que esto sea un dispositivo utilizable por todas las personas para que controlen sus interacciones digitales con los estímulos del cerebro. Sin embargo, los expertos dicen que esta es la parte más complicada, pues se trata de una intervención quirúrgica que aún la humanidad en general no querrá hacerse, y menos aún por un robot. También sucede que el proyecto de Musk no ha recibido la aprobación de la FDA, el organismo estadounidense que se encarga de las licitaciones para productos alimenticios y farmacéuticos en humanos. En cambio, otras empresas que también trabajan en interfaces cerebro-computadora, sí están aprobadas para trabajar ya con personas. Y es que, aunque Musk es quizás el CEO tecnológico más popular y reconocido del momento, Neuralink tiene dura competencia en este sector. Synchron, por ejemplo, es una empresa de San Francisco que utiliza un dispositivo inalámbrico que se implementa a través de los vasos sanguíneos. Alucina, y que ya ha sido aprobado por la FDA para ser probado en humanos. Y ojo, que también el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha hablado de sus avances y de sus inversiones en nuevas tecnologías que también apuntan a interfaces neuronales sin procedimientos invasivos desde hace ya unos años. Además, hay otras empresas como Brain3, con su iniciativa Kernel, y Paradromix, cuyo CEO, Matt Angel, asegura que trabajan en un proyecto 10 veces mayor que Neuralink. Por cierto, si quieres que hable de estos otros proyectos, ponmelo en los comentarios. Y es que lo cierto es que en los años venideros seguramente contemplaremos los grandes avances en este sector, no solo de Neuralink, sino de muchas otras iniciativas que apuntan a que los humanos utilicen su cerebro para controlar dispositivos digitales. Además, de escuchar música sin auriculares, mejorar enfermedades y hasta comunicarnos entre personas. Vamos, ciencia ficción. Y nada, para Elon Musk, el siguiente paso es la prueba en seres humanos. La FDA, aunque no les ha dado su aprobación, se les otorgó la categoría de dispositivo innovador, por lo que pronto podría empezar a hacer sus pruebas con personas. Pero ojo, que si te animas a ofrecerte como voluntario para aportar el dispositivo, debes saber algunas cosas. En primer lugar, el aparato no está diseñado para penetrar el cerebro, sino solamente colocarse apenas en su superficie. En la corteza externa cerebral, se controla ciertos aspectos del cuerpo, como la temperatura, el movimiento, la vista y el oído. Es por ello que Musk lo describe como un feedback, es decir, de esos que se llevan en la muñeca y describen tu actividad física, pero a diferencia de aquí, en el cerebro. Y la cirugía para la implementación, tiene como modelos a seguir la cirugía ocular LASIK, que arregla la vista humana a través del láser en una operación ambulatoria y relativamente sencilla. Sin embargo, los expertos dicen que Neuralink aún está lejos de ellos, y por ahora, la operación implica la invasión en la zona cerebral. Por lo tanto, ya veremos cómo se las ingenia Musk y los suyos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y para acabar, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, no sé qué tienes que hacer. Bueno, sí, darle a este botón de aquí. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.